¿Qué es la robótica? Nosotros nos hemos considerado como lo que se denomina tecno-optimista en el sentido de que la robótica, lejos de suponer una amenaza inmediata al empleo en general, puede representar una gran oportunidad de creación de empleo y además de empleo de mayor calidad. ¿Qué es la robótica? Hemos mirado al futuro y hemos visto cómo los robots van a evolucionar en las fábricas, básicamente siendo más colaborativos, creando nuevos puestos de trabajo, nuevas formas de trabajar entre humanos y máquinas, pero luego hemos visto que los robots van a salir de las fábricas, la robótica de servicios va a entrar en asistencia en hospitales, en restaurantes, en tiendas. Creo que la transformación tecnológica en general y la robótica en particular, gestionada de una determinada manera, acaba produciendo beneficios para todo y no hay que tener los viejos clichés en la cabeza, sino intentar entender hacia dónde van las utilidades y darle visibilidad a los beneficios que la robótica en particular tiene de cara al empleo y a los trabajadores y utilizarlo, capitalizarlo y ponernos un valor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!